Alvira estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Más tarde se graduaría de Derecho en la Universidad La Gran Colombia. Su carrera inició en Radio Sucesos de RCN Radio en su natal Ibagué. Después incursionó en el Periodismo Deportivo en la revista Deporte Gráfico. Alvira ingresó luego al periódico El Espectador. Para más tarde ingresar como reportero en el noticiero City Noticias de City TV. Se convirtió en director de emisión de las noticias del mediodía. Y después se encargó de presentar la edición estelar de dicho noticiero y se encargaba de la presentación del programa periodístico y de investigación CTY. Acción contra el crimen. En febrero de 2011, ingresó a Noticias Caracol de Caracol Televisión. En la actualidad presenta la primera edición del informativo. Al lado de Catalina Gómez Sánchez. En 2014, obtuvo un reconocimiento como, mejor trabajo de televisión, por el especial de noticias Caracol. Autos en la mira. Un descuido. Un atraco. Donde se mostraba una radiografía del panorama de robos de autos en la ciudad de Bogotá. Desde 2015, dirige la sección El Periodista Soy Yo, que se basa en denuncias ciudadanas enviadas en vídeo. Además dirige y conduce un espacio informativo de Blu Radio. Llamado Vive Bogotá. Está casado con la también comunicadora social Ana María Escobar. Llamado Vive Bogotá.